a la riqueza y quitando la comida a nuestros hijos aquí en este terreno si nunca la gana de agarrarse te agarramos porque aquí mandamos los niños así como usted dijo en Puerto Rico eso me duele como es posible como estás en tu terreno nos atendiste como te dio la gana nos ofendiste todo lo que está pasando es por tu culpa dame bien es por tu culpa los habitantes, los aviones que nos apoyan a las comunidades indígenas teníamos pacientes en el ambulatorio no lees como dejar a mis pacientes en Ciudad Bolívar porque a ti te dio la gana de cerrar de quitarse la utilización a los pilotos que nos ayudan, que nos apoyen porque nosotros no contamos con este gobierno ahora si viene ahora si pisa nuestro terreno ahora si nos pisa nuestra comunidad todo lo estamos haciendo para llamarte la atención eso es lo que me duele porque en tu terreno no ofendiste no, no diste de todo ahora si ahora está buscando solución está buscando solución bueno 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 no, no, no no, no no, no se pasaron esta tierra de nosotros y usted no nos lo va a quitar ¿qué quieren? dásela a los chinos a los rusos que vengan a deteriorar la tierra de los femones dígame señor ¿cuál es la solución que nos está proponiendo? vienes así mansito diciendo palabritas bonitas vamos a buscar solución cuando los capitanes se trasladaron a Portoza a buscar soluciones ¿qué pasó? no los atendiste eso nos estamos desesperando esperando la respuesta de usted no nos dio no nos pataleó no nos sacó faltó poquito de llevarnos presos ya todos 15 capitanes que se trasladaron por allá señor entonces ¿cuál es la solución? dime general ¿cuál es la solución? yo vengo aquí a tratar de buscar la solución vamos a ver se pueden activar los vuelos vamos a buscar la solución yo estoy dispuesto a hacer esfuerzo y repito mi disculpa si usted es como señor que le pate el respeto que puede irme a la cámara para pedirle eso no tenemos comida ¿por qué? porque los vuelos no vienen para acá tenemos que estar pagando y ajustando los pasajes de aquella antena tuvimos que pagar 20 millones para podernos trasladarnos y para que usted no nos atienda de mala gana en su oficina en su terreno con tus con tus tres custodias que tenían señor eso no es así todo lo que pasó vuelvo a repetir es por tu culpa señor es por tu culpa lo reconozco y pido el escupo de la mano hola 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 yo estoy aquí solo como vine a hablar con ustedes soy responsable de lo que me indican lo acepto responsablemente tengo también en nosotros está la solución del problema que hemos la solución algo de alerta asalte y